¡Hola gente! Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a World of Tanks. Hoy estamos en el garaje con el Object 140, un tanque Tier 10 medio soviético, uno de los tres tanques Tier 10 medio soviéticos. Hasta hace poco el único integrante de esta categoría era el T-62A, pero en parches recientes han añadido dos tanques más a esta ecuación y prácticamente desde cualquier punto de vista el Object 140 es mejor que el T-62. Ya os adelanto que es un tanque sensacional, es el sumum de la táctica soviética de los tanques medios, es decir, en la lucha cuerpo a cuerpo, combate agresivo rápido, maniobrabilidad, fuego rápido y preciso, capacidad de lanzarse sobre el enemigo y rebotar disparos con las torretas redondeadas. Este tanque lo puede llevar todo esto a la perfección. Es un tanque muy, muy, muy poderoso, puede ser muy decisivo en el campo de batalla y como muestra solo os diré que como podéis ver aún no tengo la suficiente experiencia para ponerle sexto sentido al comandante y aún así ya malas he manejado para conseguir partidas buenas para ponerlas en el replay. Es decir, si la capacidad de que mi comandante me diga cuándo he sido detectado, este tanque tiene la capacidad de supervivencia para evitar, no son errores, sino que lo que de otra manera tendría la posibilidad de ser avisado, pues no la tengo y entonces me lanzo con mi sentido común diciendo que ahora no va a haber nadie. Quizás sí que me esté viendo alguien, pero la velocidad de este tanque, la forma en la que tiene la armadura y lo resiste que es la torreta permite amortiguar esos errores y podernos salirnos con la nuestra. Es un tanque muy divertido de utilizar si os gustan los tanques medios soviéticos porque hace todo lo que hacen los tanques medios soviéticos mejor y realmente es un... no he probado los otros tanques tier 10, pero estoy seguro que este es uno de los mejores, segurísimo. Es tan buen francotirador como cualquiera y la capacidad de luchar cuerpo a cuerpo no se le iguala a nadie. En fin, un vistazo rápido al árbol tecnológico nos permite ver, como he dicho, el OBJ-140 es uno de los tres tanques de tier 10 medios soviéticos. Tanto el OBJ-140 como el T-62, ambos vienen desde el T-54. El T-54 realmente es el primer tanque medio soviético que puede usar las tácticas que se usan con el OBJ-140. Ya vimos el análisis del T-54, lo que sí es las tácticas de combate cuerpo a cuerpo. Y para desarrollar el OBJ-140 tenéis que desarrollar primero este cañón y después pagar 200.000 puntos de experiencia. Es muy caro de desarrollar tanto los dos cañones como los dos tanques, así que en el T-54 tendréis que haber decidido muy bien qué tanque vais a escoger. Yo os aseguro que entre estos dos tanques, a pesar de que el T-62 es quizá un poco más bonito, el OBJ-140 es el mejor. Es el mejor por unas circunstancias que luego analizaremos. El análisis del tanque en sí, el desarrollo, no tiene ningún secreto porque es un tanque nivel 10 ya desarrollado como élite, así que no hay módulos que desarrollar. Las estadísticas son todas bastante... todas ellas están por encima de la media. Puntos de vida, unos jugosos 1.900 puntos de vida nos da una capacidad de cometer 2-3 errores en partidas de tier 10 y poder seguir luchando. Por ejemplo, podemos aguantar con un poco de suerte dos impactos del Jackpanzer 100. El FV inglés, debido a la redondeada de nuestra armadura, nunca podrá hacernos 2.000 puntos de daño con sus proyectiles de oro absurdos. Así que también podemos absorber unos 900.000 puntos de daño de un disparo de ese tanque ridículamente sobrepotenciado y después devolverle el favor rodeándolo y masacrándolo con nuestro cañón de fuego rápido. Así que estos 1.900 puntos de vida están en... en consecuencia de lo que tiene que tener un... todos los tanques medios de tier 10 son muy resistentes. El Panther, ¿dónde está? Ahí el Panther que diga el... el alemán, que como siempre será el árbol, el tanque que tenga más puntos de vida. Vamos a ver si nos ponen las características porque como esto lo cambian cada 3x4, quizá ya no nos lo diga. Ahí está el E50... ¿dónde estás? Puntos de vida... ah, sí, esto hemos sentido 9, 8. A ver... 2050, es decir, 150 puntos más, sí es verdad, pero bueno. 1.900, por ejemplo, si lo comparamos con tanques más frágiles como el francés, los franceses obviamente es justo lo contrario de los alemanes, son los más frágiles de todos. El Vachat, 1.800. 1.800, 1.900 el ruso, 2.000 el alemán. En la media, todos son tanques muy resistentes, incluso el Vachat puede recibir un castigo y seguir luchando con su autocargador. Así que 1.900, fantástico. Tonelaje, 36,45 toneladas, como la configuración que llevo yo, que es la más agresiva, motor de 590 caballos, resultado un tanque muy, muy rápido. No es el más rápido de todos, porque el Vachat es el mejor en ese aspecto, no tiene prácticamente ninguna otra calidad que le redima, así que 55 km por hora que se pueden alcanzar en el llano, sin problemas. Tarde un poco más de acelerar que el Patton americano, pero desde luego más ágil que el alemán, o sea que, una vez más, por encima de la media. Peor que los franceses, mejor que los americanos y los alemanes en lo que es velocidad punta. Maniobrabilidad, 54 grados, sensacional también, perfecto, nada que decir, perfecto para rodear cualquier tipo de tanque enemigo, mantener la torreta que gira a 40 grados por segundo también, sin problemas para rodear al enemigo. Son cualidades perfectas, la velocidad punta, quizá le falta algo de aceleración, como digo, pero la velocidad punta, la rotación del chasis y el giro de torreta, además, giramos el chasis casi sin perder velocidad. Este tanque es un luchador cuerpo a cuerpo de primera categoría, muy, muy, muy correcto. Equipamiento, tanque de tier 10, radio algo por debajo del resto, pero bueno, 630 metros da de sobra para comunicarnos con cualquier tanque para saber las posiciones del ejército enemigo. 400 metros de alcance de visión, bueno, obviamente podrían ser los 450 que tienen los Patton americanos, pero realmente 400 metros nos da para controlar el campo de batalla casi desde cualquier punto en camuflaje. Nuestro tanque tiene un factor de camuflaje muy bueno, mejor que los americanos, porque el americano es enorme, desde el que el alemán es lo mismo. Este cañón, trabajando a 400 metros, aún se sigue sintiendo cómodo, así que este rango de visión, ningún problema. Muy, muy correcto, de hecho, es lo que cabe esperar de un tanque de tier 10, así que rango de visión y radio, correctos también. La armadura, la armadura es muy interesante con muchos módulos diferentes de blindaje. Vamos a sacar el TAM Viewer porque vale la pena estudiarla a fondo, ya que es realmente la razón por la que... Ah, otra cosa, bueno, ya lo diré después en un momento. Como digo, la armadura es la razón por la que este tanque es algo superior al ya de por sí soberbio T-62A. Bueno, pues aquí tenemos el modelo del T-62 en el TAM Viewer. Podéis ver la cantidad de diferentes colores de armadura que hay en todo el tanque. Diferentes colores de rojo hasta el naranja en la torreta, en las cúpulas. Hay muchísimos, fijaos la ristra de blindajes diferentes que tiene el tanque. Armadura espaciada, poco secreto. Solo hay una zona espaciada que es justo la base del cañón, así que no contéis con la armadura espaciada porque es casi inexistente. La gran ventaja es que la armadura es excelente aún sin armadura espaciada. Por ejemplo, la torreta. La principal zona de impacto de la torreta cuando nos disparan en plano es esta zona de aquí. Estamos hablando de una zona de 240 o 230 milímetros de armadura en total. Rodeada a unos 50 grados, esto da como resultado que esta armadura tiene unos, yo qué sé, 350 milímetros de armadura efectiva. Toda esta zona rojiza de aquí es a efectos prácticos impenetrable. Toda esta zona de aquí, este semicírculo aquí, la parte frontal de la torreta, es impenetrable. No habrá cañón, es que, bueno, con munición premium quizás sí, pero con munición normal podemos sacar la torreta ante quien queramos y no nos conseguirán dañar. Es que ni siquiera la munición explosiva, el espesor y la curvatura son tan impronunciados que un aval explosivo aquí quizás no haga ni daño. A no ser que hablemos de artillería, claro. El resto de la torreta sigue siendo, estando excelentemente reforzada. Fijaos aquí, como digo, todo este semicírculo de aquí es absolutamente invulnerable. Y luego pasamos a las cúpulas de comandante y creo que aquí va el artillero, creo, no sé si aquí va nadie, no acuerdo. El comandante está aquí. Estas cúpulas están a 160 milímetros de armadura, pero fijaos, está inclinada hacia arriba y redondeada. Es decir, estos efectos prácticos, por ejemplo, un IS-3 con un cañón BL-9 de 225 milímetros de penetración, difícilmente perforaría estas cúpulas de aquí, hablando por delante, por supuesto, porque si tenemos el lateral de la torreta, estos módulos de aquí, esta zona de aquí está a 150 milímetros, 160, sería lo ideal a lo que disparar. Pero por delante, 160 milímetros, estas cúpulas son moderadamente grandes, pero están muy redondeadas, no es en absoluto un objetivo fácil de alcanzar. El resto de la torreta, muy bien reforzado todo el lateral también, hasta que llegamos ya, bueno, la parte posterior de la torreta, como la mayoría de los tanques, donde está el módulo, aquí está, es mala, pero claro, si os están disparando por detrás de la torreta, es que, o sabéis, han lanzado mucho sobre las líneas enemigas, o el enemigo ha sido más inteligente que vosotros, y tiene disparos a vuestra parte tercera. Recordad, aquí está el depósito de munición, como en la mayoría de los tanques, así que cuidado con los disparos que recibáis por detrás. La torreta, invulnerable, o casi invulnerable, porque solo tiene, digamos, esta zona alta de aquí, pero esto es objetivo de artillería, entonces el chasis, si tenemos la torreta muy bien reforzada, el chasis no se queda atrás. Prácticamente cualquier tanque medio de tier 10 le podremos perforar el chasis con el tanque con el que nos estemos enfrentando. Es decir, un love podrá penetrar casi sin problemas el chasis de un Patton, de un T-62, del E-50, la parte inferior del chasis, pero el 8-140, a diferencia del T-62, mantiene más las formas del T-54, es decir, está muy inclinado. Esto está inclinado a 45 grados, estos 100 milímetros son 150 milímetros de armadura, más o menos. Si lo giramos así, es decir, si hacemos lo típico de inclinar las armaduras, que no se puede hacer con la mayoría de tanques pesados rusos, estamos hablando de 200 milímetros de armadura, no lo tiene tan fácil, por ejemplo, un tanque medio de tier 8-9, un tanque pesado de tier 8, de perforarnos a esta zona de armadura, aquí no es una perforación segura. Aquí está el conductor y aquí está el artillero, pero está muy inclinado, la verdad, y la parte inferior aún está más inclinada, o sea que la apuesta segura de voy a disparar en la parte baja del tanque, no, porque necesitaremos 200 milímetros de penetración. Tenemos que estar en un tanque tier 9 para perforar esto cuando está inclinado, ¿eh? Es algo realmente sorprendente, sobre todo cuando el tanque se usa a toda velocidad para lanzarnos sobre los enemigos, es muy difícil, a ver, nos pueden perforar, por supuesto, pero si vamos haciendo S, intentando evitar el fuego, a ver, nos pueden romper las orugas, pero tenemos muchas posibilidades de no recibir ningún punto más de daño y poder acortar la distancia que es lo que nos interese, y entonces una vez la distancia está acortada, el enemigo prácticamente lo único que puede ver es el frontal de nuestra torreta. El resto del blindaje del chasis no tiene absolutamente ningún punto de salvación, si nos cae un proyectil de artillería hará un destrozo, porque si nos cae por delante nos dará aquí en plano y perforará casi completamente, la torreta no tiene blindaje superior, la parte trasera tampoco, aquí está el motor, es decir, somos un objetivo frágil, por supuesto, no somos un tanque pesado, somos un tanque medio, pero para las maniobras que tenemos que llevar a cabo con este tanque y la forma que tiene tan reducida, la armadura de este tanque está muy, muy, muy bien conseguida, es un digno heredero del T-54. El gran problema del T-62 es que esta armadura no está tan elevada, entonces cualquier tanque que dispare el frontal del T-62 lo perforará y acabará haciendo daño, entonces eso condiciona la forma de utilizar el T-62, eso hace que el Object 140 se pueda usar de forma mucho más agresiva. La armadura, excelente, de verdad muy, muy buena, se puede confiar en ella plenamente, y desde luego en los tiroteos en los que solo saquemos la torreta somos absolutamente invulnerables. Bueno, pues habiendo visto la armadura, toca hablar del armamento. Este cañón es exactamente el mismo, de hecho lo puede montar el Object 430 con el T-62, y es un cañón excelente, es perfecto para el trabajo de los tanques medios rusos. Pero la ventaja que tiene sobre ambos tanques este cañón montado en este tanque, es que mientras en los otros vehículos el cañón solo tiene 4 grados de depresión, con lo que aparecer detrás de una colina o en territorio elevado es problemático, este tanque tiene 5 grados de depresión de cañón. No es un gran cambio, pero en números absolutos es un 20% más de depresión de cañón, y nos puede ayudar a facilitar en los disparos, al aparecer en riscos y tal, tener que sacar solo este trozo del tanque, al tener que sacar todo este trozo del tanque, se nota la diferencia, sobre todo en batallas de tier 10, con tiradores precisos que estén esperando en nuestro momento de aparición, así que esta flexibilidad añadida, junto al blindaje, mejorado al frontal, es lo que pone este tanque para mí un peldaño por encima del T-62, y es lo que me hizo desarrollarlo en lugar del T-62. Dicho esto, este cañón, pues eso es la delicia de utilizar. Vamos a compararlo con los otros referentes del tier 10, donde está el amigo alemán, obviamente no vale la pena contar con los autocargadores, el cañón inglés es muy parecido al alemán, así que tampoco hace falta sacar el cañón inglés, aquí estás, este es el cañón que monta el E-50, y el Patton, en este caso lo suyo es la versatilidad, la pegada, ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde está el cañón? Cañón de 105, vale. Bueno, aquí tenemos al americano, aquí está el ruso, y aquí está el alemán. Radio de fuego, el más rápido y de largo. De seis disparos, ambos cañones, tanto el alamelo, no, siete casi el americano, nueve con nueve el ruso, es el más rápido disparando. De hecho creo que es más rápido hasta que el... Desde luego es más rápido que los tanques chinos, que tienen cañones de tanque pesados, que para mí no tiene ningún sentido montar un cañón de tanque pesado en un tanque chino, así que estamos ante el cañón que dispara más deprisa del TR-10, sin contar el autocargador francés. Pasar de 6,8 disparos o 6,25 a 9 es una cosa que se nota. Es la versatilidad que da este cañón. Es como cuando comparamos los tanques pesados rusos, que tienen los cañones de 122 milímetros, que pegan muy fuerte, pero que tienen una recarga muy amplia, con los cañones de 100 milímetros de los otros tanques pesados, como el del T-29 o el Tiger, que son mucho más flexibles. O, cambiando los papeles, el cañón del... del... por ejemplo, del... ¿cómo se llama? Ahora no sale... del E100 alemán, comparado con el cañón del T-115, que dispara mucho más rápido, con más penetración y más flexibilidad. Es decir, en este caso, 9, yo creo que esto es un ratio de fuego adecuado para un tanque medio. Estos ratios de fuego son más parecidos casi casi a los tanques pesados o cada tanques. Penetración, fantástica, 264, 270, 268, están todos a la par. 5 milímetros, la verdad, no os van a salvar de rebotar o no rebotar un disparo. O sea que, fenomenal en todos los cañones. Son los cañones de T-10, tiene que ser así. Daño, obviamente, es el menor, 320, 390 los otros. El daño es del de un cañón de tanque pesado, pero, sencillamente, este cañón dispara un 50% más deprisa que este. Si este daño lo aumentamos en un 50%, resulta que este cañón hace 450 de daño cuando este hace 390. Si este cañón disparase... O sea, la cosa sería que, si quisiésemos igualar el ratio de fuego de este cañón con el de este cañón, al aumentar este daño, obviamente, esto es algo que no se puede hacer, pero son números rápidos, ¿no? Este cañón dispara un 50% más rápido, entonces saldrá un 50% más de daño, este cañón estaría haciendo 450 más de daño, 450 de daño, lo que nos da un daño por minuto superior al de los otros dos tanques. Tanto el E-50M con el Patton son tanques de aparecer de cobertura o aparecer tras camuflaje, disparar y retirarse. No les gusta pelear cuerpo a cuerpo. El Object, en cambio, lo suyo es apabullar al enemigo, juego rápido y constante. Precisión, 0.36 el americano, en este caso el peor de todos, igual que el anterior Patton, son tanques que se me hacen muy incómodos de utilizar. 0.35 el ruso, fantástico para un tanque ruso, desde luego, muy bien. El alemán, sabemos que va a ser el mejor, 0.3. Nada que decir, aquí es un franco. Por eso, en este caso, yo creo que el cañón del tanque alemán se ajusta mejor a su funcionamiento de aparecer, disparar y esconderse, que no el americano. El americano cabe un poco en medio y no le cabrán con tal sentido. Pero, a su manera, el cañón del tanque alemán puede funcionar. Pero, el cañón del tanque ruso 0.35 con este ratio de fuego, madre mía, de sobras, fenomenal. Cierre de la retícula, 2 segundos, 2 con 1, 2 con 1, excelente los todos. Excelente todos los cañones. Resultado, este cañón es fantástico, como he dicho, para el combate cuerpo a cuerpo. Sumado al blindaje, muy inclinado, al reducido tamaño del tanque, porque si comparamos esto con el Object, el último de los Patton aún es más grande, pero... Aquí tenemos al Patton T-9. El otro aún es más grande, de hecho es más grande que un tanque pesado, como el 115, pero... Fijaos el tamaño del Patton. Fijaos el frontal, con las enormes zonas de impacto. Míratelo, Jake. Nada que ver. Este cañón, con esta forma de tanque, con estos blindajes, el combate cuerpo a cuerpo es para lo que está hecha esta máquina. Pero, esta precisión nos permite fuego de flanqueo, fuego tras cobertura, un par de disparos y escondernos. También este cañón nos da esa versatilidad que quizá no tienen los otros contendientes de los tanques de tier 10. En cuanto a la tripulación, pues como he dicho, realmente no he llegado ni a sacar el sexto sentido y he sacado tantas partidas buenas que ya me he decidido hacer análisis. Este tanque es sensacional, así que no me lo puedo imaginar con hermanos de armas y sexto sentido. Tiene que ser buenísimo. Como el T-54 era buenísimo. Es buenísimo. Entonces, aquí podéis de hecho ver mi nivel de desarrollo. Como siempre, empezaríamos con sexto sentido del comandante, el resto reparaciones. Ahora que el comandante va a llegar al 100%, toca empezar a cambiar. En este caso, sexto sentido, almacenamiento seguro para el cargador. Como he dicho, el depósito de munición está aquí atrás. Es difícil que os impacten, pero puede ser que un disparo explosivo o de artillería nos dañe el depósito de munición. Así que vale la pena invertir la primera habilidad del cargador con depósito seguro. El motor también es bastante vulnerable al fuego explosivo. O sea que quizá no sería mala idea al conductor darle mantenimiento preventivo para evitar esos incendios de motor. Al artillero, ajuste de disparo. Estaría mal. Realmente a mí me gustan mucho reparaciones. Como segunda habilidad le estoy dando ajuste de disparo, pero una vez está al 100% aquí todo el mundo, este tío lo primero que tendrá será hermanos de armas y después reparaciones. Ajuste de disparo está bien, pero realmente ajuste de disparo sirve más para llegar a un sitio, parar y disparar más rápidamente. El Dolce 140, la mayoría de los disparos que ahora serán en movimiento. O sea que... Por ello, para hacer los disparos en movimiento, el equipamiento, el estabilizador vertical es vital, porque a este tanque le gusta mucho moverse y disparar. Así que barra de carga para mejorar aún más ese ratio de fuego. Ventilación mejorada para mejorarlo todo. Como siempre, la máxima equipación más agresiva. Realmente no es un tanque con un depósito de munición particularmente débil, sobre todo si tenemos el almacenamiento según el piloto, el cargador, o sea que... Máxima equipación agresiva. Olvidaos de la munición premium con 265 milímetros de penetración. Tenéis de sobras para perforar a lo que estáis intentando dañar. O sea que... Solo cargad algo de explosiva por si tenéis que resetear la base o lo que sea. Olvidad la munición premium, que no sirve para nada. Es para perdedores. Cargad munición estándar, que es la munición premium de los otros tanques. La APCR. Y arrasad las líneas con esta bestia. De verdad que es un tanque muy, muy, muy divertido de utilizar. Fácilmente uno de mis tanques preferidos en el juego. Las partidas de tier 10 son complicadas porque hay una mezcla de buenos jugadores y malos jugadores. Y a veces puede ser realmente frustrante. Podemos hacer 4000 puntos de daño y perder la partida. Pero lo que es seguro es que en este tanque fácilmente en cada partida superaréis los 2000 puntos de daño. O sea, hay que disfrutarlo porque realmente... Esforzaos para conseguirlo porque realmente vale la pena. Vamos a echar un vistazo a los replays a ver si podemos ver cómo trabaja este animal en combate a cuerpo a cuerpo. Bien, aquí estamos en aeródromo. En este caso no tengo el XVM para que os vaya guiando el daño hecho en los enemigos donde han sido detectados. Pero es un replay antiguo. Pero sabemos que en aeródromo básicamente hay dos zonas de combate. Lo que sería la zona de combate de los tanques pesados aquí. Y el borde del mar aquí abajo. En este caso es un emparejamiento bastante especial pues solo hay 5 tanques de tier 10. Pocas veces veremos un emparejamiento tan favorable para un tanque de tier 10. En general suelen haber 7 o 8 del mismo tier. Y uno de ellos es la molesta artillería francesa de tier 10. Y la molesta artillería americana de tier 10. O sea que tendremos que ir con cuidado. Obviamente nuestra superior movilidad nos permite llegar primeros a la zona caliente del mapa. Y empezar a ver si encontramos a alguien y vemos un IS-3. Que lo perdemos de tiro por unos pocos segundos. Aunque él nos ha visto y se ha parado. Pero tenemos que escondernos. O sea que la artillería esté aquí... ¡Op! ¿Esto es un centurión? ¿O un carnaval? Bueno... Si el disparo ha tenido suerte y no nos ha rebotado. Ese francés vamos a darle lo suyo. A todo esto también le hemos puesto un buen disparo al carnaval. El francés parece que no está interesado en defender la zona crítica del mapa. Así que... Teniendo aquí nuestro compañero... ¿Qué es esto? IS-3 cubriendo la zona superior. Podemos vigilar la zona más amplia, más abierta de abajo. Y de momento no vemos a nadie más que el carnavon que está defendiendo la esquina. Solo. Bien, ese carnavon básicamente le podemos atacar desde dos lados ahora mismo. Le podemos atacar desde aquí abajo o desde aquí arriba. Desde aquí arriba tendremos que contar con la diversión de nuestro cañón que... A pesar de, como he dicho, ser mejor que el T-62... No es suficiente para luchar en garantías aquí arriba. O sea que... Mejor vayamos por abajo. A ver si encontramos a alguien también por aquí. Parece que no hay nadie. Tenemos vía libre. Y ahí está el carnavon defendiendo su esquina como puede. Pues está solo ante tres tanques. Uno de ellos un tanque tier 10. No. Cuatro tanques. Dos de ellos tier 10. O sea que... Es bastante entendible que el pobre carnavon no quiera salir de su agujerito. Pero le vamos a hacer entender que... Queda así que no es muy inteligente. Rebote. Rebote. Intercambiar disparos con un Tortoise. Es uno de los pocos vehículos con los que no me interesa intercambiar disparos. Y aquí viene la defensa contra un IS-3 de un 110. Aquí veréis la cadencia de fuego de este cañón. Es sensacional. Vamos a seguir machacando el IS-3. ¿Qué ha pasado aquí? El IS-3 nos ha disparado teniendo nuestro chasis inclinado y nuestra torreta de frente. ¿Dónde nos ha disparado el IS-3? Con más o menos suerte nos ha disparado aquí arriba. Aquí arriba esta franja, a pesar de que nada, y si os he dicho que es susceptible a la artillería, es tan fina que si, como es el caso, estamos inclinados y el IS-3 tiene tiro al techo de nuestra torreta, su munición sobrepasa totalmente la inclinación y consigue perforarnos, como ha sido el caso. Pero bueno, vamos a castigarle por hacernos daño. O sea que a este tío lo vamos a despachar. Adiós. Ignorando la armadura espacial del lateral del IS-3. Sin problemas, el 110 vuelve a fallar estrepitosamente. Y ahora nos podemos dedicar a machacarle. Desde esta distancia sí que es muy difícil que el 110 pueda ni siquiera intentar perforarnos. Así que vamos a seguirle machacando, aprovechando nuestra IFA. Otro fallo del 110. Y enseguida le sacaremos de su miseria. Ese sí lo ha tirado un poquito baja de daño, 290, pero parece que viene una amenaza más inmediata, cuando no hay nada más inmediato que el tanque con mayor DPS del juego, aparte del tortoise. O sea que, despachar el tortoise precisamente por nuestro amigo IS-3. Nos queda nuestro amigo Carnavon, que sigue ahí atrás. No ha podido ayudar en absoluto al tortoise porque no, está muy bajo de vida. Quizás sí que ha ido a ayudarle y ha fracasado estrepitosamente. Bueno, vamos a sacarlo de su miseria también. Bien, eso es un disparo en movimiento con auto apuntado. Obviamente apunta hacia la zona central o superior de la torreta, así que es fácil que falle el disparo. Pero en el segundo disparo aseguramos la presa. Y conseguimos una jugosa ventaja para nuestro equipo, habiendo sacado de circulación a tres tirochos de un plumazo. Si no hubiese sido por la maniobra estúpida con el tortoise al principio, quizá aún estaríamos casi al 100% de eso. Pero estaba centrado en él y no me había preocupado de mi lateral, donde estaban viniendo los tirochos. Y aquí tenemos un Jack Tiger, que no es ningún problema perforarle sus partes más vulnerables, apuntando donde queremos, rompiendo la suspensión y a las escondetas de la piedra. No vale la pena gastar disparos allí, lo máximo que conseguiríamos sería romper la suspensión. Así que mejor esperemos que nuestro amigo Lorraine lo saque de su escondite. Y ya está avanzando. Uy, es igual el cielo desintegrado. Bueno, prácticamente solo quedan las dos artillerías, un tanque de T-8, que es un ISU, y un autocargador francés. Ya, ahí está el autocargador francés. Cojamos cobertura. Y parece que el autocargador nos está apuntando a nosotros. No, seguramente estaba pendiente del T-30 que estaba ahí abajo. Y al vernos aparecer a nosotros nos ha conseguido disparar. Bueno, una artillería nos rompe las orugas y la otra acaba la faera y nos liquida. Mal jugado por mi parte. Obviamente tendría que haberme escondido aquí pegadito a la piedra. Aunque claro, también teniendo el Lorraine a tiro, me hubiese matado quizás el Lorraine, no lo sé. Bueno, sea como sea, habéis visto lo que decía, la capacidad de decidir partidas de este tanque de T-10. Sencillamente ocupando una posición más o menos defendible aquí. Hemos podido aguantar el asalto de tres tanques de T-10 y un cazacarro de T-9. Haciendo nosotros de primera línea en lugar de, por ejemplo, nuestro de 100. O sea que, para defender posiciones avanzadas, poca cosa hay mejor que un 840. Bueno, pues hablando de defender posiciones, miradnos esta en Paso Montañoso. Paso Montañoso también es algo parecido a Aeródromo con dos zonas máximas de conflicto. Esta esquina de aquí, en el alrededor de GJ1-J2. Y el lado de Sombocodula, la lengua de hielo y el puente. Estas dos, digamos, son las zonas claves del mapa. Podéis ver el tanque tranquilamente moviéndose 50 km por hora en terreno llano. Y en este terreno, que es bastante molesto para cualquier tipo de tanque, fijaos lo bien que lo puede superar, o sea que la resistencia del terreno también es muy reducida. Ahora, cruzaremos rápidamente este punto con la torreta girada hacia la derecha para evitar sorpresas desagradables. Y ya estamos en zona de combate interesante. Nuestro AMX ha llegado el primero a la posición. Lo primero que me gusta nuevamente hacer aquí siempre es tomar la parte alta de este, digamos, este promontorio, que controla todo el lago helado aquí abajo, y ver qué encontramos. En este caso, los exploradores enemigos parece que toman posiciones aquí abajo. Escondidos en estas molestas piernas, es muy difícil alcanzar esos tanques allí. Como se está probando con este estúpido explorador fructés. Si un 8-140 está escondido allí abajo, para poder disparar ese tío tendría que meterme aquí abajo, y no es algo que me interese. Aquí podemos ver las virtudes del botón gráfico, cómo lo ha optimizado Wargaming para que vaya fatal, incluso en un replay. Así que mejor nos olvidamos de este promontorio, pues no parece que haya una horda de tanques que quiera cruzarlo directamente, y vamos a llevar a nuestro amigo IS-7 a defender esta zona de... Ahora mismo estamos un IS-7 contra un T-57 Heavy, un IS-3 y un IS-7. Está mal. Bueno, no tenemos prisa, vamos a esperar a que nuestros chicos también lleguen, que también parece que tenemos un IS-3 y... ¡Op! Ah, el IS-3 enemigo no rompe las orugas. Fijaos que no la reparo con el quinto de reparación, lo máximo que hubiese conseguido hubiese sido poder atacar una vez al IS-3 a cambio de gastar mi quinto de reparación. No sé si lo voy a necesitar más adelante. Así que, ups, hay dos IS-3 que tenemos ahora aquí ahora mismo. Sí, el T-57. Eso es un 800 coleta, ¿no? Uy, está en otro lado del mapa. Bueno, ahí está el IS-7 enemigo. Bueno, ahora mismo somos... Las estadísticas de combate son dos IS-3, un IS-7, un T-57 Heavy contra un 8-140, un IS-7 y un IS-3. Bueno. Vamos a tener que trabajar duro aquí. Bueno, de momento va a ser provocar el disparo de estos dos tíos. La típica táctica de salir y parecer que vamos a atacarles después de retroceder y aparece un IS-4. Bueno. Allá va, vamos, a ver, vamos, chavales, dispara, que voy a atacar. Ups. No. Venga, ahí va. Perfecto. No podía salir mejor. Ahora tenemos tiempo de poner dos disparos en estos tíos. Obviamente vale la pena concentrar el fuego. Dejamos a ese tío a menos del 60% de salud. Ahora ya están recargados, obviamente. Nuestro amigo IS-7 nos pide que retrocedamos. Ejecutamos uno de los IS-3. Y tenemos ahora mismo un IS-7 dañado, un IS-3, el IS-4, el T-57. ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora mismo básicamente tendría dos opciones he seguido. La una, una opción, la quizá la más evidente, sería quedarnos aquí e intentar defendernos de estos dos tíos. No sé cómo saldría. La otra es apoyar con el IS-7, apretar para salir, huir por aquí y que estos dos tíos tengan que recorrer todo esto de aquí. Mientras nosotros nos podemos esconder al otro lado y siempre enfrentándonos a dos tanques a la vez. Vamos a ver cómo sale. Vamos al T-57 que no tiene armadura a efectos prácticos, excepto el morro. Así que rápidamente pagamos el precio de un disparo del IS-4. El IS-7 me bloquea, tengo que salir rápido de aquí. Lo adelantamos totalmente. Lástima que pierde de tiro al T-57, pero me puedo permitir ejecutar un disparo al IS-4. Y el T-57 ya he tenido todo el tiempo del mundo para recargar y se nos está echando encima y ya me va a castigar. El primer disparo lo rebotamos, nos dispara la torreta, el segundo lo mejora. Aquí lo he hecho mal. Aquí lo que tendría que haber hecho habría sido echarme encima de él en línea recta para poder descargar, para que... Como en el primer disparo no solo se hubiese obligado a dispararme a la torreta. Rebotamos un disparo del IS-3, ejecutamos al T-57 cuando recarga. Ignoremos al IS-3, aunque nos puede matar de un disparo y hagamos daño a los tanques realmente peligrosos. El IS-7 ha aguantado como un campeón. Ha aguantado como un héroe. Y ahora este IS-4 sabe muy bien lo que tiene que hacer. Se espera que el adelante dispara sobre mi chasis. Me deja seco. A todo esto, el IS-4 está muy dañado. El IS-7 acaba de morir a manos de nuestro T-57 que ha venido en apoyo en el último momento. Así que, básicamente con el sacrificio mío, el del IS-7 ahora mismo, y el del IS-3, hemos neutralizado... Dos IS-3, un IS-7, un IS-4 y un T-57 Heavy. No está nada mal, hemos hecho casi 3.400 puntos de daño. Tenemos al T-57, de hecho la alquilería acaba de machacar al pobre IS-3, y está siendo rodeado por el T-21... El 121, perdón que diga. Realmente, nuestro combate aquí, la defensa... Estoy... No sé si habéis podido leer el chat, le he dado a lo bueno al IS-7 por aguantar también. Realmente, nuestra defensa aquí, sobre todo el IS-7 y mía, ha sido la clave para ganar este mapa. Tres tanques, nuestros, han contenido a seis tanques enemigos y hemos podido alzarnos con la victoria. Aquí habéis podido ver rápida... Y además, fijaos que el fuego ha estado muy concentrado, desde que he empezado a dispararle a los IS-3... Hasta que he muerto, prácticamente han pasado un minuto y medio o algo así, 3.400 puntos de daño. Esta realmente es la virtud del Object 140. Obviamente, es un papel mucho más peligroso, mucho más abrigado, porque tenemos que estar muy cerca de los enemigos. Pero, si lo hubiese ejecutado bien con el T-57, no sé si quizá hubiese sobrevivido. Si con el T-57 me hubiese lanzado hacia él, en línea recta, para que los siguientes disparos solo pudiese ver prácticamente la torreta, quizá no hubiese recibido casi daño de él. Lo hubiésemos liquidado igualmente y me hubiese podido centrar o en el IS-3 o en el IS-4 que está atacando nuestro IS-7. Pero, aún así, 3.400 puntos de daño está muy bien en una defensa desesperada. Bueno, habiendo visto dos defensas de posiciones, aquí estamos en estepas. Entonces, aquí veréis también cómo creo yo que se tiene que afrontar a los autocarregadores. Y, básicamente, estepas es un mapa, como sabéis, mucho más abierto. Obviamente hay dos zonas de combate múltiple, que serían los alrededores de la base neutral y la trampa de los tanques pesados aquí abajo. Pero, aquí tienden a formarse dos líneas de tiradores, que obviamente suelen ocupar los tanques más precisos, es decir, los alemanes. O, ahí se supone que es para contar el explorador francés, o los cazacarros. Lo que conviente esta zona de aquí en una zona mortal, casi todo el mundo que se adentre aquí en medio acabará muerto. Y ese explorador, parece que ese explorador claramente quería ponerse aquí y detectar nuestros tanques pesados mientras tomaban posiciones aquí. Bueno. Esta piedra es bastante cómoda porque es una piedra con dos arbustos alrededor, uno de derecha y uno de izquierda. Lo que permite salir de cobertura, disparar y entonces volverse a esconder sobre cobertura sólida. Pocas zonas de tirador son tan adecuadas para nuestro tanque como esta. El problema es que, si no tenemos un explorador por aquí, no podemos detectar los cazacarros que se han puesto en aquí. Y parece que nuestro explorador ligero tiene algo de sentido común y ha decidido esconderse aquí atrás. Y acaba de ser detectado otra vez ese asqueroso explorador francés. A ver si conseguimos tiros sobre él. Ahora aquí me lo estoy jugando. Aquí estoy cruzando una zona moderadamente peligrosa porque siempre hay tiradores aquí. La cruzo obviamente en terreno, digamos, inferior para evitar que me disparen. Pero ahora sí que aquí estoy expuesto al máximo peligro. Otro buen disparo sobre el explorador francés. El IS-8 parece que no estaba por la labor, pero ahora sí que nos tiene controlados. Un buen disparo del IS-8, su cañón es muy perforante. Y aquí tenemos un disparo seguramente de un E-100. Nos ha hecho mil puntos de daño. Y eso va a condicionar nuestra partida o no. Porque básicamente estoy a 500, 600 puntos de salud. Así que nos damos un poco de distancia con el enemigo. Dejemos que nuestros tanques pesados sigan tomando posiciones. Y en estos momentos, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando. Aquí tenemos cuatro tanques, dos cazatanques, un pesado y un medio. Defendiéndose de lo que ha enviado el enemigo, que parecen ser seis o siete tanques. Estos tíos están condenados. De hecho, no son dos cazatanques, es un tanque ligero. O sea que tenemos que ganar por la fuerza la trampa de los tanques pesados para empezar a rodear su base y machacar a estos tíos con fuego cruzado. Mientras estos héroes aguantan aquí, nosotros tenemos que hacer todo este largo camino de aquí. Así que qué mejor que hacerlo a toda velocidad. 50 kilómetros por hora, sin problemas. Asaltemos estos dos pesados que están aquí metidos. De hecho, me he pasado de largo. Espérate, vamos a enviarle un recadito de 6 y S8. Espérate que está girando la torreta. Solo tengo unos segundos. Una pena. Bueno, es igual. Esos tíos ya tienen muchos más problemas de los que ocuparse. Entretenidos por mí. O sea, esos dos tíos están defendiéndose de los tanques que venían por el norte. Entonces, estaban centrados donde tenían que estar. A la que ha parecido yo, que les he obligado a girarse, nuestros chicos lo han podido superar rápidamente. Y aquí tenemos lo que os decía el T57. Primer disparo a más o menos larga distancia. Consigue su objetivo. Puede disparar a nuestro chasis. No sé si veis aquí la perforación. Y consigue dañarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Que no hice la partida anterior en el mapa del paso montañoso. Lázamos sobre él. El segundo disparo ya es sobre nuestra torreta. Lo mismo para el tercero. Y el cuarto, lo mismo. Y este tío ya se ha quedado sin balas. Así que vamos a darle lo suyo tranquilamente. Está recargando. Tiene 20 segundos de recarga. El tiempo de sobra para ejecutarlo tranquilamente. Haciéndole... Este tío tiene... Hemos puesto tres disparos. Quizás le hayamos hecho mil puntos de daño. Mil o 950 puntos de daño. Bueno. Obviamente la torreta... Toda rodeada de disparos del autocargador. Pero... Él está muerto y nosotros no. Nuestros chicos están tomando posiciones para atacar a los tiradores que seguro que están han apostado por aquí. De hecho aquí veo un tanque medio y uno ligero. Hemos perdido a nuestros chicos en la zona de la base neutral. Obviamente no me interesa aparecer con los tanques pesados aquí abajo. Así que voy a dar un poco de rodeo. Me lo puedo permitir con mi velocidad superior. No vemos a nadie. No hay artillería en esta partida. Pero aún quedan muchos tanques molestos que me pueden dejar seco de un disparo. De hecho cualquier tanque me puede dejar seco de un disparo ahora mismo. Así que mientras la mitad, digamos, de nuestro ejército que luchaba por la trampa de los tanques pesados se dirige hacia defender la base nuestra, nosotros, cuatro, podemos dedicarnos a defendernos de momento de dos Jackpanzer C100. Lo primero, tomar una buena piedra en la que escondernos. En este caso otra vez una piedra con arbustos. Fantástico. Recordad que no tengo sexto sentido, así que tengo que ir por intuición, pensar más o menos dónde puede ser que me estén viendo. Ahí no tengo buen tiro contra ese C100. Eso es casi imposible acertar esa cupulita. Y aquí hago un fallo. Bueno, no hago un fallo. Aquí sencillamente este C100, que además está arañado, no como este. Me está ofreciendo su parte más vulnerable, sin inclinación, y subiendo por una cuesta. O sea que no será fácil de que se retire de allí. En vez de eso, quizá porque estoy detectando una nueva amenaza, me centro en el otro Jackpanzer. Y fallamos el disparo. Un mal disparo, un mal enemigo, un mal criterio. Además a los dos Jackpanzers, no sé si lo podéis ver, están apuntando hacia mí. Así que hasta que no reciban la atención de mis compañeros, no voy a permitirme salir. Como ahora sí que hago bien, disparo al tanque que está dañado. Parte inferior del blindaje. Le podía ver incendio al motor, no ha sido el caso. Es igual, se esconden ya tras cobertura. Ya me puedo olvidar de esos Jackpanzers de momento. Parece ser que por ahí al otro lado se ha detectado un T57. Ahí está. Ganemos altura para poderle disparar. Y ese es otro mal disparo. He apuntado al chasis en vez de apuntar la torreta, que no tiene blindaje. Y el resultado ha sido un rebote. Vamos a esperar. Ha desaparecido el tío, no lo puedo ver. Así que como no lo vemos, vamos a por los Jackpanzers. Con velocidad y agresividad podemos liquidar al Jackpanzer que queda allí. Si aparecemos de improvisto por encima, no vamos a aparecer de improvisto porque ahí está el T57. Vamos a despacharlo. Adiós. Y ahora vamos a liquidar a ese tío débil. Lo vamos a despachar rápidamente al estilo del 840. Ataque por sorpresa por un lateral. Aquí ahora cometeré otro pequeño error. En este caso estoy usando el autopuntado. Y el autopuntado lo que hace es apuntarlo a la zona del cañón. Lo que no me interesa en absoluto es que pierdo unos segundos para colocarme mejor. Disparamos al trasero del Jackpanzer y recargamos rápidamente. Y nos cobramos la pieza. ¿Ha sido mi actuación decisiva en esta partida para ganar la batalla? Pues es debatible. Lo que está claro es que estos tíos han aguantado bastante bien. Pero lo que ellos han aguantado nosotros hemos podido permitirnos asaltar esta zona de aquí. Le hemos asaltado rápidamente porque mi maniobra ha hecho que tanto el IS-8 como el A-75 girasen las torretas para atacarme a mí. Lo que nos ha permitido superarlos con facilidad. Igual que los Jackpanzer se han quedado cuando yo estaba escondido en esta piedra de aquí. Se han quedado mirando hacia mí mientras nuestros chicos venían por la derecha. Es difícil de decir si la actuación del Object ha sido decisiva en esta batalla pero que ha tenido una fuerte influencia. Eso no hay duda alguna. Bueno, pues finalmente estamos en Ruinberg. La zona de las calles de Ruinberg es muy celiaguda para un tanque bajito como nosotros. Todas estas calles de aquí, a pesar de que tienen buenas posiciones de tiro, requieren una cierta altura para luchar con más o menos comodidad. No es el caso del Object, sí que nos toca luchar por la línea de cero. Tenemos que tomar este lateral de aquí con los compañeros que han decidido apoyarnos y así poder rodear al enemigo desde tres flancos. Aquí tenemos al Suicida del Día, un glorioso T-71 que decide morir a los 40 segundos de partida. Sí, 40 segundos. Es lo que ha tardado en morir. Bueno, supongo que hay gente que le entretiene a hacer eso. No sé, pero bueno, es igual. Además, el T-71 es particularmente caro de reparar, pero bueno, si él es feliz, oye, no le corrijas. En fin, despachada esa menudencia, aquí tenemos una MX francés, al que no le vamos a poder tener tiro, porque se ha escondido dentro de la calle. Así que nos toca explorar, digamos, todo el flank, toda la zona sur de este cruce de carreteras, a ver si aparece algún explorador enemigo. No hay detecciones, parece que se lo están tomando con calva. Yo tampoco me lo quiero tomar muy agresivo, porque realmente el apoyo que tenemos se reduce a un T-57 Heavy y un E-3. Dos tanques poderosos, pero dos tanques al fin y al cabo. Ahora que veo que el T-57 llega a cruzar la calle, ahora sí que podemos ver que aquí tenemos un Panther 2. Fallamos el primer disparo. Ah, no, no había disparado. Ahora sí, un disparo con auto-objetivo, le perforamos sin problemas y tenemos que retirarnos un disparo del Panther. Y el E-50, que debe estar por aquí abajo, nos daña a las urugas y nada más. Bueno, un buen cambio. De momento ya tenemos detectado al primer enemigo. Se había detectado también por ahí un cazatanques y nuestra artillería acaba de morir. ¡Ah! La artillería la habíamos detectado a nosotros, se ha disparado cuando yo me estaba paseando por aquí y ha muerto, porque obviamente el T-57 lo ha visto y la ha liquidado. Fantástico. Bueno, vamos a despachar a ese tío. Fijaos aquí la cadencia de fuego del tanque. Fenomenal. Le vuelven a romper las urugas, un tío desafortunado la verdad. Bueno, mejor que se vaya al garaje. Venga. Siguiente, el cazacarros que estaba en esta zona de aquí. Oye, está muerto. Ah, pues también está muerto ya. Fijaos la maniobra que hemos hecho de cruzar por aquí. Obviamente ha hecho falta el apoyo de nuestro ejército. Pero si no hubiese estado por la labor, sobre todo el T-57, no hubiésemos conseguido nada. Pero, estando por la labor, ha caído el Panther, el cazatanques y la artillería que rondaba por aquí. Y aquí tenemos al E-50 que me ha dañado antes en las urugas. Fijaos lo que una maniobra... Ese ha sido un disparo desafortunado, ha ido justo en el cañón del tanque. Fijaos lo que ha sido una maniobra más o menos arriesgada en la que hemos recibido un disparo del Panther. Nos ha valido para liquidar a dos tanques de T-8 y la artillería de T-10. Y ganar además el cruce de carreteras. Ahora aquí básicamente lo que estoy haciendo es avisar... Aquí seguramente no era consciente aún de que la artillería estaba muerta. Pero básicamente lo que estoy haciendo es avisar a nuestros chicos, sobre todo al cazacarros, de que estén al loro. Porque estoy intentando descubrir una artillería que ahora mismo seguramente no estoy dando cuenta de que ella está muerta. En fin. O quizá no me da cuenta porque si no, no iría por aquí. El backchat, nuestra artillería, una de nuestras artillerías pide que detectemos enemigos. Bueno, vamos a ver si encontramos a alguien. El T-50 tiene que estar rondando por aquí aún. O quizá no, quizá ya se ha alargado. No, ya está. Escondiéndose. Bueno, en fin. El T-57 está cubriendo la zona norte del mapa y eso está aquí un poco desperdiciado porque... Si solo tiene a tiro este tío no va a conseguir mucho, pero bueno. En cambio nosotros aparecemos donde tenemos que aparecer. Allí está el 100, que me estaba esperando. El 75, perdón. Disparo al inferior del chasis. No lo incendiamos. Podría haber puesto un segundo disparo en él. Porque aún no estará recargado. Eso sí, un poco lamentable. En fin, ahora ese 75 está plenamente centrado en mí. Así que va a ser complicado poder atacarle. Hasta que no llegue nuestro T-57. Uf, a cada vez parece un tanque medio a mi derecha. No me he dado cuenta y... Me lo agradece disparándome al lateral de la torreta. Y resulta ser un tanque japonés. Que los tanques japoneses son cármulos franceses. No tienen armadura. Así que, mientras rebotamos un segundo disparo de él... Decidimos tomar la táctica estándar de los tanques medios soviéticos. Que es tirarse encima del enemigo... Y rebotar sus disparos con nuestra torreta. Autopuntado. Porque, como digo, no tiene armadura ni mantelete de cañón. Los tanques japoneses. Otro rebote. Y ahora ya este tío está condenado. No le vamos a dejar marchar de aquí. Otro rebote. Y lo ejecutamos limpiamente. Y a otra cosa. Que esta cosa será ese 75 tan molesto. Que está defendiendo prácticamente los restos de su ejército. A ver si lo podemos ejecutar con algo de estilo. No, se lo acaban de cargar. Vaya, y el 75 también está a punto de palmar. Lo está machacando nuestro autocargador. Un disparo rápido. Y nuestro IS-3 lo ha atacado por detrás y lo liquida. En fin, ya habéis visto un poco. Esto es el ABC del 840. Nada de defender posiciones como en los primeros vídeos ni nada. Movimiento, flanqueos, atacar, defender con la torreta. Esto es la esencia básica del launch. Bueno, echamos un vistazo a los resultados de la batalla. 57.150 créditos. 2.000, casi 2.500 de experiencia. La insignia de MST de clase 3. Realmente no me acuerdo... ¿Cuál es la mejor insignia de MST que tengo? Pero esta claramente es una de las mejores partidas que recuerdo de los D-140. De las pocas que he hecho. Es que es un vehículo fantástico. En fin, aquí vemos la única presa que hemos pescado. El Type 61, el japonés. Al que le hemos roto 5 módulos. Lamentablemente... Ah, no, un módulo. Perdón, le hemos impactado 5. De verdad que le hemos machacado. Vemos que somos el segundo que más daño ha hecho. Aparte de nuestro T57, realmente este tío ha sido el que me ha ayudado a... Bueno, básicamente él y yo trabajando coordinados. Hemos podido barrer todo el flanco derecho del ejército enemigo. Y de hecho se ha cobrado 4 piezas. ¡Uy! No está nada mal. Y bueno, aquí tenemos el... Esto es lo que cabe esperar de este fantástico cañón. 14 disparos. Muchos de ellos en movimiento. A media y larga distancia. 11 impactos. 10 penetraciones. Un total de 3200 puntos de daño. Que está muy bien. Y aquí está el... 2000 puntos de daño reflejado. Que no está nada mal. 2000 puntos es más de la salud que tiene nuestro propio tanque. Ante cañones de tier 8, 9 y 10. No está nada mal. Sobre todo es gracias a la torreta. La torreta es la clave del éxito de este tanque. ¿Y 486 debido a detecciones? Ah, claro. La pasada que hemos hecho al principio. Después ha venido más tanques a detetar. Pero ahí está en esos 500 puntos de daño. En fin. En el apartado económico. Pues como siempre con los vehículos normales en tier 10. Absolutamente insostenibles económicamente. Con cuenta premium. A pesar de ganar 57.000 créditos. Entre rellenar la munición y las reparaciones. 28.000 créditos de beneficio. Con cuenta estándar. A pesar de esa buena partida y ganando. 9.000 créditos de rendimiento. O sea que. Como siempre. Un vehículo complicado de mantener. Costoso. Con la munición cara. Hay que saber dónde disparar y cuándo disparar. Y ser cuidadosos. Porque las reparaciones son muy muy caras. Y bueno. Visto los replays. Hemos. Yo creo que llegáis a la misma conclusión que yo. A pesar de que es un tanque al que le gusta el fuego sostenido a distancia. Lo suyo es rodear y avasallar a los tanques enemigos. Enseguida como vimos con ese T-54. Tirarnos encima para que nos reboten disparos en la torreta. Es la situación deseada por este tanque. Así podemos evitar que. Que centre en fuego en nuestro chasis. Sobre todo el lateral. Muy vulnerable. Pero. Es que es un tanque medio. No podemos esperar que tenga el lateral de un mouse. Así que. Por lo menos. Para mi forma de jugar. Que es muy agresiva. Yo juego a esto para entretenerme. A mí no me gusta. Queda a meterse unos gustos disparando mi cañón. Yo juego para divertirme. Y este desde luego. Es uno de los tanques más divertidos. Que he tenido el placer de utilizar. Obviamente es caro de mantener. Obviamente es caro de reparar. La munición es costosa. Pero realmente. Sacarlo uno o dos veces al día. Para jugar con él. Vale mucho mucho la pena. Y nada más que decir. Eso es lo que ha dado. Si el análisis. Hasta la próxima. Un tanque muy divertido de utilizar. Si os gustan los tanques medios soviéticos. Porque. Hace todo lo que hacen los tanques medios soviéticos. Mejor. Y realmente es un. No he probado los otros tanques tier 10. Pero. Estoy seguro que este. Es uno de los mejores. Segurísimo. Es tan buen francotirador como cualquiera. Y la capacidad de luchar cuerpo a cuerpo. No se le iguala a nadie. En fin. Un vistazo rápido al árbol tecnológico. Nos permite ver. Como he dicho. El J-140 es uno de los tres tanques de tier 10 medios soviéticos. Tanto el J-140 como el T-62. Ambos. Vienen desde el T-54. El T-54 realmente es el primer tanque medio soviético. Que puede usar las tácticas que se usan con el J-140. Ya vimos el análisis del T-54. Lo que sí. Hay las tácticas de combate cuerpo a cuerpo a cuerpo. Y para desarrollar el J-140. Tenéis que desarrollar primero este cañón. Y después pagar. 200.000 puntos de experiencia. Es muy caro de desarrollar. Tanto los dos cañones como los dos tanques. Así que en el T-54. Tendréis que haber decidido muy bien. Qué tanque vais a escoger. Yo. Os aseguro que entre estos dos tanques. A pesar de que el T-62 es quizá un poco más bonito. El J-140 es el mejor. Es el mejor por unas circunstancias que luego analizaremos. El análisis del tanque en sí. El desarrollo no tiene ningún secreto. Porque es un tanque nivel 10 ya desarrollado como élite. Así que no hay módulos que desarrollar. Las estadísticas son todas bastante. Todas ellas están por encima de la media. Puntos de vida. Unos jugosos 1.900 puntos de vida. Nos da una capacidad de cometer 2-3 errores en partidas de tier 10. Y poder seguir luchando. Por ejemplo. Podemos aguantar con un poco de suerte. Dos impactos del Jackpanzer de 100. El FV. Inglés. Debido a la redondeada de nuestra armadura. Nunca podrá hacernos 2.000 puntos de daño. Con sus proyectiles de oro. Absurdos. Así que también podemos absorber unos. 900.000 puntos de daño. De un disparo de ese tanque. Ridículamente sobrepotenciado. Y después devolverle el favor. Rodeándolo y masacrándolo. Con nuestro cañón de fuego rápido. Así que estos 1.900 puntos de vida. Están en... ¿Qué hay gente? Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a World of Tanks. Hoy estamos en el garaje con el Objet 140. Un tanque tier 10 medio soviético. Uno de los tres tanques tier 10 medio soviéticos. Hasta hace poco el único integrante de esta categoría. Era el T-62A. Pero en parches recientes han añadido dos tanques más a esta ecuación. Y prácticamente desde cualquier punto de vista el Objet 140 es mejor que el T-62. Ya os adelanto que es un tanque sensacional. Es el sumum de la táctica soviética de los tanques medios. Es decir, la lucha cuerpo a cuerpo. Combate agresivo rápido. Maniobrabilidad. Fuego rápido y preciso. Capacidad de lanzarse sobre el enemigo. Y rebotar disparos con las torretas redondeadas. Este tanque lo puede llevar todo esto a la perfección. Es un tanque muy, muy, muy poderoso. Puede ser muy decisivo en el campo de batalla. Y como muestra solo os diré que como podéis ver. Aún no tengo la suficiente experiencia para ponerle sexto sentido al comandante. Y aún así ya malas he manejado para conseguir partidas buenas para ponerlas en el replay. Es decir, si la capacidad de que mi comandante me diga cuándo he sido detectado. Este tanque tiene la capacidad de supervivencia para evitar. No son errores. Sino que lo que de otra manera tendría la posibilidad de ser avisado. Pues no la tengo. Y entonces pues me lanzo con digamos mi sentido común. Diciendo pues ahora no va a haber nadie. Quizás sí que me esté viendo alguien. Pero la velocidad de este tanque. La forma en la que tiene la armadura. Y lo resistente que es la torreta. Permite amortiguar esos errores y podernos salirnos con la nuestra. Eso también da de sobra para comunicarnos con cualquier tanque. Para saber las posiciones del ejército enemigo. 400 metros de alcance de visión. Bueno. Obviamente podrían ser los 450 que. Que tienen los Patton americanos. Pero. Realmente 400 metros nos da para controlar el campo de batalla. Casi desde cualquier punto en camuflaje. Nuestro tanque tiene un factor de camuflaje muy bueno. Mejor que los americanos. Porque el americano es enorme. Desde el que el alemán es lo mismo. Este cañón. Trabajando a 400 metros. Aún se sigue sintiendo cómodo. Así que este rango de visión. Ningún problema. Muy muy correcto. De hecho es lo que cabe esperar que un tanque tiene. Así que. Rango de visión y radio. Correctos también. La armadura. La armadura es muy interesante. Con muchos módulos diferentes de blindaje. Vamos a sacar el Tamp Viewer. Porque vale la pena estudiarla a fondo. Ya que es realmente la razón. Por la que. Ah. Otra cosa. Bueno. Ya la diré después en un momento. Como digo. La armadura es la razón por la que este tanque es algo superior al ya de por si soberbio T-62A. Bueno. Pues aquí tenemos el modelo del T-62. En el Tamp Viewer. Podéis ver la cantidad de diferentes colores de armadura que hay en todo el tanque. Diferentes colores de rojo. Hasta el naranja. En la torreta. Las cúpulas. Hay muchísimos. Fijaos la ristra de blindajes diferentes que tiene el tanque. Armadura espaciada. Poco secreto. Solo hay una zona espaciada que es justo la base del cañón. Así que. No contéis con la armadura espaciada. Porque. Es casi inexistente. La gran ventaja es que la armadura es excelente aún sin armadura espaciada. Por ejemplo. La torreta. La principal zona de impacto de la torreta cuando nos disparan en plano es esta zona de aquí. Estamos hablando de una zona de 240 o 230 milímetros de armadura en total. Rodeada a unos 50 grados. Esto da como resultado que esta armadura tiene unos 350 milímetros de armadura efectiva. Toda esta zona rojiza de aquí es a efectos prácticos impenetrable. Toda esta zona de aquí. Este. Digamos este semicírculo aquí. La parte frontal de la torreta es impenetrable. No habrá cañón. Es que. Bueno. Con munición premium quizás sí. Pero con munición normal podemos sacar la torreta ante quien queramos y no nos conseguirán dañar. Es que ni siquiera la munición explosiva. El espesor y la curvatura son tan impronunciados que un aval explosivo aquí quizás no haga ni daño. A no ser que hablemos de artillería claro. El resto de la torreta sigue siendo estando excelentemente reforzada. Fijaos aquí. Como digo todo este semicírculo de aquí es absolutamente invulnerable. Y luego pasamos a las cúpulas de comandante y creo que aquí va el artillero creo. No sé si aquí va nadie. Me acuerdo. El comandante está aquí. Estas cúpulas están a 160 milímetros de armadura pero fijaos está inclinada hacia arriba y redondeada. Es decir esto a efectos prácticos por ejemplo un IS-3 con un cañón BL-9 de 225 milímetros de penetración. Difícilmente perforaría estas cúpulas de aquí. Y hablando por delante por supuesto porque si tenemos el lateral de la torreta estos módulos de aquí, esta zona de aquí está a 150 milímetros, 160. Sería lo ideal a lo que disparar. Pero por delante 160 milímetros estas cúpulas son moderadamente grandes pero están muy redondeadas. No es en absoluto un objetivo fácil de alcanzar. El resto de la torreta muy bien reforzado todo el lateral también hasta que llegamos ya. La parte posterior de la torreta como la mayoría de los tanques es mala pero claro si os están disparando por detrás de la torreta es que os habéis lanzado mucho sobre las líneas enemigas o el enemigo ha sido más inteligente que vosotros y tiene disparos a vuestra parte tercera. Recordad que aquí está el depósito de munición como en la mayoría de los tanques así que cuidado con los disparos que recibáis por detrás. La torreta invulnerable o casi invulnerable porque solo tiene digamos esta zona alta de aquí pero esto es objetivo de artillería. En consecuencia lo que tiene que tener todos los tanques medios de tier 10 son muy resistentes. El Panther, donde está ahí el Panther que diga el alemán que como siempre será el tanque que tenga más puntos de vida. Vamos a ver si nos ponen las características porque como esto lo cambia en cada 3x4 quizá ya no nos lo diga. Ahí está el de 50 de estas puntos de vida. Ah sí, esto tenemos en tier 9 hoy. A ver. 2050, es decir 150 puntos más. Sí es verdad pero bueno. 1900 por ejemplo si lo comparamos con tanques más frágiles como el francés. Los franceses obviamente es justo lo contrario de los alemanes, son los más frágiles de todos. El Vachat 1800, 1800, 1900 el ruso, 2000 el alemán. En la media todos son tanques muy resistentes incluso el Vachat puede recibir un castigo y seguir luchando con su autocargador. Así que 1900, fantástico. Tonelaje, 36,45 toneladas como la configuración que llevo yo que es la más agresiva. Motor de 590 caballos, resultado un tanque muy muy rápido. No es el más rápido de todos porque el Vachat es el mejor en ese aspecto, no tiene prácticamente ninguna otra calidad que le redima. Así que 55 kilómetros por hora que se pueden alcanzar en llano sin problemas. Tarde un poco más de acelerar que el Patton americano, pero desde luego más ágil que el alemán. O sea que una vez más por encima de la media. Peor que los franceses, mejor que los americanos y los alemanes en lo que es velocidad punta. Maniobrabilidad, 54 grados, sensacional también, perfecto, nada que decir. Perfecto para rodear cualquier tipo de tanque enemigo. Mantener la torreta que gira a 40 grados por segundo también sin problemas para rodear al enemigo. Son cualidades perfectas. La velocidad punta. Quizá le falta algo de aceleración como digo, pero la velocidad punta. La rotación del chasis y el giro de torreta. Además giramos el chasis casi sin perder velocidad. Este tanque es un luchador cuerpo a cuerpo de primera categoría. Muy, muy, muy correcto. Equipamiento, tanque de tier 10, radio algo por debajo del resto, pero bueno, 630.